Es una hermosa flaquita, reina de la vecindad Me dicen la casenita, la cena sin maquinar Me pica la miradita, es su gracia al caminar Me dicen la casenita, la cena sin maquinar Me pica la miradita, es su gracia al caminar Ella es alta y delgadita, de belleza natural Con su ropa entalladita, se luce en cualquier lugar Ella es alta y delgadita, de belleza natural Con su ropa entalladita, se luce en cualquier lugar A la grande, la casenita, le gusta mucho bailar El perro ni se necesita, a un baile no ha de faltar A la grande, la casenita, le gusta mucho bailar El permiso necesita, a un baile no ha de faltar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Solo con la gaselita, todos quisieran bailar Se acabó la pecesita, ya me la voy a llevar Solo con la gaselita, todos quisieran bailar Se acabó la pecesita, ya me la voy a llevar Ella es alta y delganita, de belleza natural Con su ropa entalladita, se nos en cualquier lugar Ella es alta y delganita, de belleza natural Con su ropa entalladita, se nos en cualquier lugar Alegre en la gaselita, le gusta mucho bailar El permiso necesita, a un baile no ha de faltar Alegre en la gaselita, le gusta mucho bailar El permiso necesita, a un baile no ha de faltar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Solo con la gaselita, todos quisieran bailar Se acabó la pecesita, ya me la voy a llevar Solo con la gaselita, todos quisieran bailar Se acabó la pecesita, ya me la voy a llevar Solo con la gaselita, x досcalo mañana faço una gaselita, las levantes están below Acheckaron, de especial moviment JUDY Lily julga y Diego Lez editor te abrazió Loic呈ó